Suratul Infitar A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Cuando el cielo se resquebraje Cuando los astros se dispersen, abandonando sus órbitas Cuando los mares se entremezclen Cuando las tumbas se expulsen a los muertos Entonces, todos sabrán las buenas y las malas acciones que realizaron Oh hombre que niegas la verdad ¿Qué te sedujo y te apartó de tu generoso Señor? Aquel que te creó, te modeló con perfección y armonía Y te concedió la apariencia que quiso Y sin embargo negáis el día del juicio final Y en verdad tenéis ángeles guardianes Que son honorables, registran todas vuestras acciones Y saben lo que hacéis Ciertamente los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso Mientras que los pecadores incrédulos Estarán en el fuego del infierno En el que entrarán el día del juicio final Y del que no podrán salir jamás ¿Y sabes lo que es el día del juicio final? ¿Sabes lo que realmente es el día del juicio final? El día del juicio final Es un día en que nadie podrá hacer nada por ayudar a otro Y Allah decidirá sobre todos los asuntos